Hola gente eléctrica de Colombia y el mundo, yo soy Nato Cardona y en este capítulo cambiamos de escenario, nos fuimos para la Casa de la Cultura de Chinchina y tuvimos la fortuna de grabar en vivo el live set del DJ productor Julián Cardona, quien estuvo acompañado por el bajista Cristian Valencia, ellos desde la ciudad de Manizales llegaron a prender la fiesta. Además Iván Vallejo, un artista chinchinense, hizo todo un show visual que acompañó al ritmo del dip, el tec, el house y el ambiente, pero como es mejor verlo, aquí los dejo con los mejores momentos de la noche y un poco de lo que nos contó Julián desde su estudio. Bueno Juli, cuéntanos de dónde surge la idea de ser DJ. Ok Nata, bueno es una pregunta bastante interesante, yo quise iniciar en este mundo de la música electrónica cuando tenía alrededor de 13 años, ahí fue que formalmente vi a un DJ por primera vez digamos tocar música electrónica, me pareció increíble, pero desde hacía mucho tiempo yo sentía ese amor y esa pasión por la música electrónica. Desde muy pequeño recuerdo que en la casa de mis abuelos había un tocadisco y allí yo solía de cierta forma pasar digamos muchas de mis tardes favoritas y había un vinilo en especial, era un vinilo de house, me gustaba mucho ese estilo, recuerdo que lo ponía y lo ponía y lo ponía y lo ponía, así que yo creo que allí nace como ese gusto por la música electrónica en especial por el house y pues y ya después obviamente con el paso del tiempo, el interés por ser DJ y formalizar todo este proyecto que por hoy venimos trabajando, es algo bien interesante. Después de toda esta experiencia en la casa de tus abuelos, ¿cómo fue ese primer contacto con las consolas? Recuerdo que asistí a un lugar que se llamaba Cream Lounge, en ese lugar tenía unos buenos tornas y practicaba constantemente, ese fue como mi primer acercamiento. ¿Por qué decides entrar a estudiar música en la Universidad de Caldas? Yo realmente entré a estudiar la licenciatura con el fin de poder desarrollar o crear mi propio material sonoro, en ese momento yo ya era DJ, ya estaba mezclando, obviamente me faltaba experiencia, estaba aprendiendo, pero en ese momento fue muy genial tener la oportunidad o digamos era mi pensamiento, hey, ¿cómo se puede crear realmente toda esta música que yo mezclo? Era como mi interés, yo quiero tener mi propia música, quiero tener mi propio material y así decido ingresar pues como a la Universidad de Caldas, lo cual ha sido pues como uno de los aspectos más relevantes digamos en mi formación, porque me ha dado muchísimas alas para poder desarrollar toda mi propuesta sonora. Hey, 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 hey ¡Suscríbete! 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 DJ Julián Cardona, eres tú y eres el que siempre está al frente, pero hay alguien más detrás. ¿Quiénes son las personas que te acompañan en el equipo? ¿Quiénes están contigo siempre? Bueno, yo creo, Nat, que la mayoría de grandes proyectos, digamos, tiene un equipo de trabajo que está atrás del escenario, ¿sí? Si bien es uno el que está al frente, el que está obviamente poniendo la cara y demás, Hay personas que desde su profesión le brindan aún un gran respaldo y un gran apoyo. Yo siempre trabajo con Paula Tavares, que es una fotógrafa, una artista plástica de la Universidad de Caldas. Ella la encargaba de trabajarme la imagen, hacer toda la parte de los cubrimientos, hacer toda la parte de registro, encargarse de asesorarme mucho en cómo voy a estar en escenario y demás. Eso es un área que siempre trabajamos, tratamos de ser muy cuidadosos en ello. El trabajo obviamente en redes sociales, toda la parte de ese movimiento. También en el estudio me gusta mucho colaborar con muchos artistas, productores. Colaboro muchas veces en escena y en estudio con Cristian Valencia, un músico bastante talentoso de acá, de la ciudad de Manizales. También compañero licenciado de la Universidad de Caldas en música. Y con él creo proyectos interesantes y demás. Generamos obviamente una red de trabajo bastante interesante. Creo que hemos venido trabajando ya y generando proyectos de esta forma. Y obviamente pues el apoyo, yo sé que en muchos casos el apoyo de la familia es evidente y demás, ¿cierto? Y uno siempre, en muchas ocasiones uno se refiere a ello de una forma muy general, como obviamente ese apoyo. Pero en mi caso particular sí el apoyo de mi padre ha sido un apoyo más profundo, porque es como una relación inclusive un poco más a fondo. Y cree tanto en el proyecto como yo, así que se convierte prácticamente que en una persona socia a esto que estamos generando y que estamos impulsando cada día. Así que claro, siempre, como en todo proyecto, hay un equipo de trabajo. Este es mi equipo de trabajo y me siento genial con él. Es increíble. Y nada, muy contento por ese lado. Llevas 11 años de trayectoria como DJ, pero apenas hace dos meses tocaste en Armando Records. ¿Qué significó eso para ti? Este año empecé a trabajar en mi música, en mis producciones, en todo el material, empecé a compartirlo, a tratar de llevarlo a otros lugares. Y bueno, llegó a puertas de un booker muy, muy genial, una persona con, digamos, una trayectoria nacional bastante interesante. Y me dio la oportunidad, me dijo que qué opinaba yo si quería viajar a Armando, quería compartir con ellos una fecha, pasarla bien y explorar un poco acerca. Ellos querían conocer acerca de lo que yo estaba trabajando, de mi música, mi material sonoro. Y así fue como llegué a Armando Records. Fue una noche genial. Obviamente una organización bastante interesante, tanto desde la parte, digamos, de producción, como desde todo el acompañamiento en publicidad y demás. O sea, algo muy estructurado y obviamente eso me ha servido muchísimo para crecer, ver cómo se está moviendo la escena en otros medios, conocer otros grandes DJs y seguir trabajando. Creo que nos fue bastante bien, realmente nos fue muy bien. Yo estoy muy contento con lo que pasó esa noche en Armando Records y eso me da pie para pensar que estamos para muchas cosas grandes y por eso estamos trabajando cada día con más fuerza. Armando Records Armando Records Armando Records Gracias por ver el video. 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 Pronto llegaremos con más contenidos pendientes porque les estaremos dejando el toque en vivo sin interrupciones y más sobre lo que nos contó DJ Julián Cardona. También les mostraremos a Iván y su taller. Conoce más sobre nosotros en www.acidhoneyhouse.com Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y SoundCloud. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Siempre puedes encontrarnos como Acid Honey House. Nos vemos en el siguiente capítulo de Sistema Eco, el ecosistema electrónico del eje cafetero. Chau! 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 Gracias.